El Corporativo de Apoyo de los Constructores Oaxaqueños presentó una iniciativa de ley para reformar la Ley de Obra Pública en la entidad y con ello establecer que se asigne el recurso en empresas locales y no foráneas como sucedió el sexenio pasado. Los integrantes de este corporativo mencionaron que se ejecutarán este año obras por un monto de más de 20 mil millones de pesos que generarán una importante derrama económica para la entidad. Se haría a todos los órganos colegiados, a todas las cámaras y a la ciudadanía general por la derrama económica que detonaría. Más de 20 mil millones tocarían suelo oaxaqueño en diversos tipos de empresas, ramos, rubros y acciones que se generarían en empleos, en empleos directos e indirectos. Más de 9 mil 600 empleos directos sería la primera derrama y con esto crecería el Producto Interno Bruto del Estado y la población económicamente activa. Nosotros estamos muy confiados en que el gobernador sea la supernova, la supernova que haga el cambio y que detone todas las cosas que en la campaña nos dijo. Estamos comprometiéndonos nosotros con este tipo de acciones con él para que esa derrama realmente se quede en el Estado y se haga esa megalópolis y abandonemos esta necrópolis que todavía estamos padeciendo del gobierno anterior y del endeudamiento que ha habido por todas las carencias y los problemas que no nada más se quedaron en el rubro de la construcción. Reconocieron que al momento el tema de la obra pública en Oaxaca está detenido. Los constructores consideraron que esto se debe a la crisis financiera en la que dejó la anterior administración a cargo de Gavino Cue a la entidad oaxaqueña. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.